Tributo al Teatro Maipo es lo que presenta la agrupación musical Camanducaya y estas son algunas de sus figuras. Soy Julieta Barney, del Chaco, y estamos como solistas del Grupo Negro a full, así que ojalá que sea una noche buenísima. ¿Qué representa tu traje? Somos todas BDEP, te estamos representando al Teatro Maipo, homenaje al Maipo y somos todas BDEP. ¿Qué significa el carnaval para vos? No sé, algo muy lindo, es una pasión y nada, buenísimo, esperamos que se acerquen la gente antes de que termine y que aprovechen de esta fiesta que es el carnaval y que está muy lindo. ¿Hace cuántos años representando a Camanducaya? Bailo de los cuatro años representando a Camanducaya, unos años no y otros años sí bailando y acá estamos de nuevo siempre con Camanducaya. Bueno, yo soy Plano María Constanza, soy la bastonera actual de Camanducaya, fui bastonera el 2015, 2016 y ahora también, así que nada. ¿Qué te hace ser dos veces reina del corzo? Bueno, la verdad que yo entré como bastonera, saqué esos premios y nada, eso fue como un regalo más, digamos, así que nada, muy feliz, muy contenta. ¿Qué significa el carnaval para vos? A mí me gusta bailar, soy bailarina, profesora de ritmos latinos, así que es muy importante para mí estar acá y bailar. Bueno, feliz carnaval. Muchas gracias. No me importa que termas con él, porque sé que sueñas con poder me ver. Y si te vas, yo no me voy, si me das, yo también te doy el amor, bailamos hasta las diez, hasta que doy el amor.